¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Bueno, estamos de vuelta aquí en Valdur Gate y nada, vamos a seguir dándole porque está muy interesante. Quiero ver qué más hay acá que puede hacer interesante. Tengo muchas cosas que probablemente nunca voy a usar, pero bueno, a la mierda. Ni siquiera he abierto mi mochila porque no quiero ver qué tanta mierda tengo, la verdad, tengo demasiada mierda, honestamente. Ni siquiera he visto si cambiaron o no cambiaron de armadura, honestamente, por ahora. Tengo, uff, de todo. Todo un poco. Pero no tengo ganas de ponerme a ver. O sea, cuando encuentre algo que realmente crea que es digno de cambiar, lo haré. Por ahora, no creo que tenga nada muy digno en esta, viste. O sea, más de lo que tengo, no. Igual es este, es el episodio 1. Cuando digo episodio 1 me refiero a que... Es el capítulo 1. Creo que eso no se puede, esto sí se puede recoger, pero me parece que el libro acá no se puede recoger. Ah, no, sí se puede. Ah, no, sí se puede. No creo que haya nada más por acá, la verdad. Ya revisamos todo lo que había. Había un par de tablillas. Se la curraron con tanta cosa, honestamente. Y eso es que, como dije, es el acto 1. Las ciudades de Valdurguete es el enorme. Una cantidad enorme de misiones secundarias que te acojonas de tanta mision secundaria normal. Se las aseguro. No, 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 no. Ay, ay, ay. Voy a abrir esa puerta del costo. Y todo partió porque vine acá a ver qué onda estos cuerpos. Y eso fue todo, o sea, no es que todo. Pero ahora no llegan a ver. Así que... Genial. Y ahí... Estoy demasiado grande. Siempre están estas cosas de acá. Que son... Para gente más pequeña, si es que no llegas a ver esto, supongo. No se... La verdad que... No sé si sea totalmente necesario recoger todo Pero si eres alguien como yo, bueno Te va a gustar, digamos, recoger todo lo que veas Bueno, acá hay una puerta, miren ¿Qué será eso? Mira No any good known jokes Comin' up short, hey stick shit It's skick pit Another stick shit Piss pot You flirt, now jump to it Whist up to the lift, straight to the shadows Now that's how you motivate the staff True soul, yeah Tell the sergeant we won't move a pebble Hold out your hands, Oon You heard the man, let's see him Let's ask him more showing Five working fingers Nice and meaty Prime for digging You want near You claw him out My drinking hand's busy And I don't like pig shit But damned if your mouth ain't spewing it You want respect Let your absolute pay for it Till then, bugger off Hey, stick shit Where's my drink Coming right up Piss pot Stick shit Talks like smug And he wrecked that shroom village And then shagged it Here's to smug Nasty prick Home's getting all spitty I'll give it a shot Shit You got one of Nair's moon lanterns Jarg I ask Cause you ain't getting far Without one of them pixie lamps Top lands are clogged with the death dark Choke you in no time Go on Get some air But don't go cursing me If that shadow shit snuffs you If the cures in moonrise We should go Nair and his lantern be damned After all Shadows will be the least of our worries If we start to turn Choke More time wasted If only you fear the gate parasite half as much as you fear the dark Bleh 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 Of course Here Okay I understand I understand Bleh como lo hice con los hobblings con los hobblings fue lo mismo yo entré al lugar, me hice pasar por tal por cual, digamos lo mismo acá si no estás aquí para inspeccionar el trabajo de piedra, entonces se pierde y si no estás, bueno, no te preocupes que tienes algo de utilidad para decir quiere que inspeccione, podría inspeccionar la piedra si me dejasen, pero... lo que es tan peculiar la cara de fresca, los huesos los huesos de cobre son un signo, deben ser un sol en estos lugares mirad aquí, mi amigo necesito ojos frescos y me parece que me encuentro fresco la roca la rueda todo esto, si me lo es tan tan raro Take a look, tell me what you see And be thorough The statue's meandering curves and golden edges Stand out against the weathered masonry behind it Two styles, two eras The statue was carved from newer stone And erected by latecomers to this ancient fortress Anything standing out? Boulders and stone bricks of various sizes clutter the corridor Many split cleanly in two Yet some walls remain fully intact No quake brought these rocks down They were smashed through in an instant Something big charged through here Something very big What do you think? Me encanta Several glassy stones stand out in the debris Their borders are coated with tiny yellow crystals The hottest of flames smoothed the stone and left sulfuric crystals behind The fires of the hells have touched Grimforge Incredible An entire history, risen from dirt and debris Picture it, picture it An ancient city, hewn from the stone by disciples of Shah Later abandoned Untold centuries later, a new tribe revives it Fresh walls, fresh sculptures Until a great hell beast charges through Toppling the walls and crushing the people Ah, that explains the infernal play I found Perhaps you might have use of it But my work has only begun There is more still to find I must get to it Well, let's see what you've got I mean, I'm going to take advantage of I'm going to take advantage of everything I can I'm going to take advantage of Because I don't think I have anything that I don't care That's what I'm going to do I mean, the gold that it has I really think I'm going to take advantage of I mean, I have a lot of things I mean, only in these things These things are normal They don't serve They don't serve These things are not These things are not These things are Ooo We had a lot of time These things are wrong These things are not I don't understand They don't give you You can have one Every one Yes If you want to take him But More than that No I could have two gifts Because they could serve pero de estas por ejemplo más de dos tampoco, de estas más de tres tampoco, de estos prácticamente ninguno porque no tienen suficiente oro, por eso les decía tengo demasiadas cosas como para que él me pueda apagar, ya sabes ni siquiera tengo intenciones de robar algo en este momento el rote grunt softly at each other, small lights flash about their heads in quick erratic patterns one of the beasts seems exhausted, his lights flash in slow methodical beats, you recognize the spell, dancing lights, it is how rote communicate with each other you just send subtle emotions in the lights patterns, there is pain, sadness and fear that fear runs deep, stretching back across generations the creature huffs in irritation as she closes her eyes as you look at the skeletons, you realize they are all clad in the same dark armor dark justicia uniforms these were shower worshipers, the same as me Powerful enough to take her own revenge I'm sure no need for us to get involved not for communal use it seems best show some you grab a cane and whip these drugnin beasts into shape that rubble needs clearing and my patience is hanging on by an arse whisker don't think I won't thrash you harder than the rote eh? something spooks the dumb shits so stop your joying and get to work in go on then go on then, light a fire under the buggies go on then, light a fire under the buggies the roteh seems calmer in your presence its eyes flicker towards the duega burning with raw bestial rage El Othé looks at you with big, soft eyes. Then it lowers its head obediently. Oh. Bought anyway. Druke, yes! Nacin, you beasts! O sea, aquí van a perder, o sea, es absurdo lo que están tratando de hacer estos tipos. ¿Cuántas vidas tienen? O sea, 54. Por eso digo que probablemente al picarlo lo cambie, no siento que pegue demasiado, la verdad. Por último, si saben que pega algo más, pega más que el otro, no sé si un poquito más, pero pega más. Todos sabemos que quien pega más que todo, no sé si un poquito más, yo sé que esta tipa lo va a moler a golpes. ¡Ah, madre! ¿Fallé dos veces? ¿En serio? ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Aaaaah! ¡Ah! ...miren este frenes y se los reglaen. No me hace nada, me hace 8 años, un poco. No me hace nada, me hace nada. No me hace nada, me hace nada. No me hace nada, me hace nada. No 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 me hace nada. Entonces, bueno, yo no he venido por acá, así que venir a ver qué onda, no está nada más. I see tracks there, more footprints, that's worth a look. Donde? Se que ahí pisa. No, no veo nada, veo si, hay pisadas, pero... Es muy pequeño también. Un gnome ha encontrado problemas aquí. Aquí hay otra. Alguien torturó un gnome ahí. Definitivamente. Es lo que puedo ver. No, no, no. Be wary. This place is trapped. Speak. Quickly. Tremble. Debajar. Tremble. Tremble. Be wary. This place is trapped. Está lleno de trampas. Igual me falta bajar y verlo abajo, pero primero vamos a pegar musión de esto. Porque esto está lleno de trampas. Cuidado cómo vas, si hay una trampas. Supongo que si desarmó esta, ya la otra no se activará, ¿no? Sí, pero no se va activar si es que no está activada. Si la acción es... En el medio hay una trampas. Esto tiene que ser... O sea, le pusieron tanto que taquea el jugador, honestamente. No es bueno pasar corriendo nunca. Pero si yo había desactivado todas las trampas. ¿Por qué la última trampa se activa? Estos hueones de mierda que se ponen ahí a joder la puta vida, hermano. ¿Qué fue mi error, eh? ¿Qué fue mi error, eh? ¿Qué fue mi error, eh? No se puede forzar en serio. No se puede forzar en serio... Por el fuego seguramente. Oh, enough waiting. I crave blood. 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 Oh, my God. I crave blood. 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 no hay nada pero me da risa de que el fuego ahora no es la hora ahora esta la parte al medio nos falta ver eso y esta esta parte al medio pero ya que esta ya si osea me gustaria que viniese honestamente se va a tener que subir de nuevo y yo creo que pegarnos un descanso no estaria nada malo honestamente osea siento que aqui igual hay harto que ver todavia y no habiamos visto hacia aca entonces y ya vimos lo que hace la primera palanca entonces esta curioso alguien va a tener que quedarse de este lado para tirar la palanca no yo se quien puede ser honestamente vamos a hacer un descanso yo creo un descanso un descanso un descanso un descanso un descanso un descanso lejos lejos a morir. Yo estoy bien con Ivar, naturalmente. La última cosa que quiero hacer es arruinar estos dedos en la caja. Oh, ¿es cierto? Claro que podemos dejarlo. Es lo más fácil en el mundo. Solo tenemos que seguir caminando. Pero si insistas en ser un héroe, no voy a llegar a tu camino. Solo no esperas que me ayuden a ayudar. No sé, o sea... No me cae mal, pero... Energía, poder. Pero has visto en acción. Muy difícil de controlar. Si estoy emocionado, nervioso, emocionado, enticado... Me acerco. Me acerco. Me acerco a que acerco a nadie que se acerco. En ese momento en mi vida. Caracito. No hay nada de hacer. Entonces, el problema es que creo que sea muy cerca, sea feo. No hay закрыtas ni los hombres en su mano. No estáии. No está ni las niñas ni los niñas niñas ni los niñas. Y allí puede darle... Hay una visión... Hay una visión que dice... Despeja el otro rompimiento... Despeja el otro rompimiento... Hay una visión... Vuelve con Damon... Hemos encontrado... Llevárselo a Damon... Bueno, Damon debe estar a la mierda de puto mundo... Honestamente no está aquí, le acabo de ver un video y ahí está a la mierda... NO QUIERO LA INVESTIGACIÓN NEVER INTERESA... No quiero la investigación, no me interesa, la verdad O sea... No, 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 no. No, no, no. I need to keep an eye out for more signs. Learn more about the Justicia's presence in these lands. It could be important. As long as I pray to Lady Shah, I've wished to serve her as a dark Justicia. There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah, save perhaps if you become the head of her church. Thank you. I should have known you'd be understanding. You wish to speak? Impressive. Most would quake at the mere thought of delving that far into the Underdark. What did you find? Keep looking. If they're present, then it's likely there's a route to Moonrise somewhere. It may prove impossible to avoid the Shadow Curse entirely, but if you find any way to limit your exposure, seize it. But I'm quite certain it can still be found. I mean, we're fine, we're fine. I think we're going through the path. I don't think she wants to tell me anything. I don't think we're going through the path, but I don't think we're going through the path, but I don't think we're going through the path. You've been naughty, and you know what happens when you're naughty. God damn it. Anyone but her. Now? But I'm just getting comfy. Call me Mazora. I'm Will's patron, the fount of his power. My pet's been unruly, and his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mazora, and at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlak, Zariel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious. The little pupsters found his bark. Clause G, section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Karlak meets the criteria by virtue of having no heart. Kill me. I wouldn't trust you. Kill me. No me recomiendo. Me die y Will turns a Elimior y gets sucked right down to the Hells. Which reminds me... Will burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the Hells, gaining their essence. And their torment. That's better. What the Hells have you done? A promise broken. A price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. Now, let's see how the Frontiers fare without their precious blade. Karlak, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will. Don't forget. Our pact still stands. Ta-ta. Ay, ay, ay. I'll be honest, soldier. I'm reeling. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Been a long time since someone stuck their neck out for me like that. You can say that again. When he was chasing me through Avernus, I thought he was just another sad merc. How wrong I was. Ever since we shared each other's flesh, I've caught you looking at me with lidded eyes. And either like a coward or a fool, you tremble. Perhaps the parasite has weakened you. Or perhaps... Perhaps you still long for my taste. I never promised more than a knight. Though I can't deny the lure of your taste. Sweet, yes. But also bitter as ginger. Tempt me. Like the shield bearer and pikemen must train to march their formation in tandem. Very well. I will claim you once you have taken to rest. Me arrumasco. Enough. I have given you my word. Do not be late. Do not be late. The boy is playing with this young man. It's crazy. It's crazy. It's crazy. What the hell? What the hell? What the hell? God damn her straight back to the hells. Just look at me. I did what was right. And Mazora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites. Heartless evils of all sorts. But not... Not Zariel's victims. Not innocent tieflings. Warlock pacts tend to be unforgiving from what you know of them. Will was lucky. He didn't face a more severe punishment. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No es verdad! ¡Suscríbete! 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 Bueno No sé, no hay mucho que se pueda hacer honestamente si es que el juego tampoco me permite intervenir Ah... La verdad no puedo hacer mucho Es como... Esa... LaZelle appears at your bunk her eyes raging with desire You suspect you won't be getting much sleep tonight LaZelle appears at your bunk Speak O sea, te lo muestran una sola vez y ya no te muestran nada O sea, YouTube igual lo va a censurar honestamente Seamos honestos, YouTube lo va a censurar de todas maneras La primera vez que pasó YouTube lo hace Bueno, hello Va a poner Vaya desde 18 años No sé lo que va a pasar y Tengo mucho en mi mente y... bueno... en eso... Estoy listo Actión, no reacción Ahora, ¿qué será esto? No lo sé Tengo que verlo Pero... Vamos de a poco porque... Igual hay harto que ver la verdad Todos estos lugares son... parecen no muy grandes pero... son grandes mejor estar en mi camino No puede pasar O sea, olvídate ¿Qué vas a hacer? No hay nada que puedas hacer Estás a tener que quedar ahí esperando hasta que... ¡Aprende! ¡Aprende! Claro que puede Claro que puede Claro que puede Ahora, yo creo que pasé O sea, si no abrí... O sea, parece que no... No llegué a abrir esta puerta, ¿no? Um... Creo No, parece que no No, porque... Podríamos haber subido igual De hecho Por el otro lado, ¿no? No... No me he dado cuenta nada O sea, como dije, podría traerlo Sí Podría traerlo Podría traerlo Black Splatter Pero, ¿qué cofre? No he visto ningún cofre, la verdad Por ahora, pero... Supongo que habrá un cofre acá arriba Ahora, lo curioso es que aparece como si lo hubiera recibido... Como si lo hubiera visto... Como si lo hubiera estado acá Pero en realidad no estaba acá No... 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 Pero en el mapa me parece como si yo hubiera estado acá Como puede decir... Un molde de estil Usado en forges para encargar armadura y armas Ahora, ¿cuántos son los DRAVEA? Ah, pero son débiles No son fuertes No creo que sea necesario gastar tanto Este tipo es más fuerte que ellos Pero... La solución es la... La tipo esta que le encanta tener relaciones con todo el mundo Me parece bien Me da placer Eh... Me da paqué normal Ya, muy bien Ni siquiera es necesario No... Ni siquiera es necesario, honestamente, que él venga Porque no hay más No hay más Muy poco daño Muy poco daño No... No me preocupa nada de nada. Eh, ella es... no, ella tío, es... fuertísima. Me encanta el mago, no voy a decir que no, pero... No sé, pero ella te lega veintitantos, o sea... En realidad, ni siquiera es robar porque está muerto, ¿entendés? Ah, me encanta poner las manos en todo. Vamos a ver. Otra mago. Yo reconozco esto. Amaragon lo llevó. Pero... no se luchan sin un comando. Las máscaras dicen que combaten, pero necesitan un comando, o... O algo. Las máscaras de diablos. Hay algo bueno aquí, espero. Y aquí ya no hay nada, o sea... Falta esa parte de ahí. Ah... voy a tener que hacer que venga este weón. Porque... porque en realidad no es necesario que... No es necesario que se quede ahí. No puede servir en el combate. Ya pasamos por acá. Llegamos, incluso claro, pero no entramos aquí. Solo llegamos a esta parte, o sea... Hay dos formas. Ahora, esta parte del medio también es interesante porque ahí hay algo. Justamente ahí hay algo. Entonces... Quiero ver si puedo unir el grupo. No. Estoy en camino. No puedo sentirla después. A pesar de lo que sé. No lo sé. Unir a la que se trata de este eco también. Unir a la que se trata de la llave. Unir a la llave de la llave. Estamos bien. O sea... Seguimos explorando. Pero... Estamos bien. Llevamos una hora, de hecho. Se me ha pasado rápido el tiempo. y ahí hay un cofre ¿Qué está hiding aquí? ¿Qué está hiding? No, creo In the beginning came morning, then night Two sisters clashed, one dark and one light Voy a guardar y lo voy a dejar hasta acá porque nos falta recoger una de esas piezas más todavía y nos falta revisar más o sea, no es que hayamos terminado pero en esta parte de acá igual hay cosas o sea yo lo vi, lo vi, lo vi antes de meterme acá lo vi así que nada, ya saben suscriban, si es el like me permiten compartir el canal y como dije este puente aquí hay que verlo hay que revisar esta parte de acá al hijo de artista y más que todo es eso porque después está esta parte del final pero ah bueno, y acá al fondo hay algo pero bueno, ya saben suscríbanse, se quedan ahí como te voy a compartir mi canal y los veo también